Tenemos en nuestra mesa de trabajo la siguiente información, varios periodistas afineados al sindicato de periodistas del Paraguay renunciaron a su calidad de asociados de dicho gremio que saludó institucionalmente la cancelación de la licencia de Radio Caracas Televisión por el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez. Ni siquiera llamaron a la asamblea para sentar una posición institucional, dijo el periodista Luis Barreiro, quien se desempeña en la prensa escrita, radial y televisada de Asunción al anunciar su decisión. Barreiro reveló que varios colegas suyos están redactando su renuncia al gremio porque este avala el cierre de un medio que deja sin trabajo a trabajadores de la prensa. Un comunicado del sindicato divulgado hoy por medios escritos ampliamente difundidos por Radio Emisora señaló si la medida tomada por el gobierno venezolano forma parte de un proceso de democratización de la información de las comunicaciones y del espectro radioeléctrico creemos que es saludable. En Paraguay, en el ámbito político, hubo tímidas reacciones por el cierre del canal privado de televisión venezolana. José María Ibáñez, portavoz gubernamental, sostuvo que el gobierno no puede pronunciarse sobre una cuestión netamente interna de otro país. Remarcó que en Paraguay la gente puede expresar su opinión libremente, sin represalias ni apresamientos. No hay canales ni radios clausurados, de modo que no corremos ningún riesgo de esa naturaleza. Lo ocurrido en Venezuela fue ampliamente difundido en Paraguay, donde algunos medios ya sufrieron clausuras arbitrarias por la dictadura del general Alfredo Stroessner. El caso más sonado de ellos es el que sufrió el diario ABC, el de mayor tirada del país, cerrado por decreto por cinco años hasta la caída del régimen en 1989.